¡Buenas viajeros! Continúo en la ciudad de Vitoria y ahora mismo me encuentro por supuesto en este paseo tan famoso que es el Paseo de los Arquillos. En este vídeo vamos a ir a ver ya el lado cultural de la ciudad, lo que son los museos, lo que es la catedral y vamos a intentar aprender lo máximo posible de esta ciudad y de su pasado. Así que si estáis listos, ¡pues vámonos! Bien viajeros, pues en este vídeo de cultural, de museos y de vueltas que podemos hacer aquí en Vitoria, vamos a empezar por uno de los lugares más, quizás más curiosos que es el Museo de Naipes, podemos encontrar aquí en la ciudad de Vitoria, así que bueno, no perdamos más tiempo y vayamos a disfrutar de este curioso museo. En la primera parte del museo lo que encontramos es todo lo que es la maquinaria y cómo se van haciendo, digamos, las series de naipes, que la verdad que está chulo, chulo. Podemos aprender que al principio las cartas realmente se pintaban a mano, entonces la verdad que era un trabajo bastante, bastante duro, porque se pintaban a mano y con los propios dedos y ahí es cómo se añadía el color, principalmente rojo, verde, azul, eran los colores más habituales. Pero bueno, la verdad que está como ha evolucionado el mundo de las cartas de los naipes, la verdad que está muy interesante. Aquí detrás mío un dato interesante y es que al parecer los naipes no se sabe exactamente dónde nacieron, pero una idea nos dice que seguramente en China, ya que fueron obviamente los impulsores de lo que es la impresión en papel, ¿no? Aparte comentan que hacia el siglo X los chinos utilizaban unas cartas de papel para jugar al dominó, lo cual seguramente de ahí derivó hacia lo que es los naipes que conocemos hoy en día. Obviamente uno de los atractivos de la ciudad es este museo, no solamente por lo que ofrece, sino también porque es uno de los pocos realmente que hay en el mundo dedicados cien por cien a los naipes. Habitualmente podemos encontrar a lo mejor alguna colección en algún museo acompañado de, pero que se dedique exclusivamente a eso, este es uno de los pocos, lo cual añade además un punto más interesante de venir. Por supuesto que os voy a dejar toda la información del museo en la descripción, por si queréis venir, que sepáis dónde está, dónde se ubica, los horarios y todo. La entrada es gratuita, así que la verdad viajeros no tenéis ninguna excusa para no venir a este magnífico museo. Este museo es ideal para investigadores, curiosos y sobre todo coleccionistas, aunque realmente nos tenemos que remontar hasta 1870, cuando Heraclo Fournier se traslada a Burgos para establecer una empresa de fabricación de naipes. Sin embargo, quien empieza con todo el movimiento es su nieto, Félix Álfaro Fournier, inspirado por el Museo de Naipes de Bielefeld en Alemania. La fundación en que conocemos ahora, sin embargo, se remonta a 1986 y desde entonces podemos disfrutar de este curioso, pero sin embargo no menos interesante, Museo de Naipes. Por supuesto, desde aquí un agradecimiento especial a la dirección de este museo por dejarme realizar este vídeo para poder traeros aquí en este canal todo lo que es la experiencia y también una opción más para poder visitar aquí en la ciudad de Vitoria. Así que muchísimas gracias por dejarme ver este museo, la verdad, fantástico. Me ha gustado muchísimo, la verdad que un museo curioso y al final, eso es lo que al final uno recuerda cuando va de viaje, son esos lugares curiosos y únicos que uno se encuentra por el camino. También encontramos una exposición temporal donde nos hablan, por supuesto, de, aquí nos dan un folleto sobre el oficio de las naiperas, que de hecho, en el ámbito social que, cuando obviamente, aquí nos comentan que a finales del siglo XIX, en los primeros momentos, la industria del naipe, fundada por Heraclio Fournier González, tuvo un lugar preeminente y dentro de ella destacó el empleo de las naiperas, que no fueron incluidas en la Real Academia del Oficio hasta el año 1925. Aquí, o sea, que en este caso podemos encontrar una de las primeras inclusiones de las mujeres en el ámbito social, ya que eran consideradas, al final, una mano de obra no apta para según qué trabajos, pues aquí, sin embargo, se pudo dar, digamos, un poco una vuelta a todo ese asunto. Bien, vamos a continuar, por supuesto, con nuestras visitas y también encontramos en este mismo museo, lo que es un museo arqueológico, lo cual ahora nos vamos a poder ir a descubrir bien, bien, bien toda la historia del pasado, desde la prehistoria de Vitoria. Me gusta muchísimo los museos cuando tienen así como formas, interactúa, donde tenemos como una especie de escenario, a medida que vamos disfrutando de las diferentes exposiciones y la verdad que está muy, muy bien, o sea, sin duda, un lugar muy completo para empezar las visitas culturales, si queréis venir a Vitoria. Además, también comentaros que la entrada es totalmente gratuita, así que ¿por qué no disfrutar al final de lo gratis y al final, ahora también, de paso, aprender algo y descubrir todo el pasado de Vitoria? Los orígenes de este museo arqueológico remontan hasta el siglo XVIII, que por iniciativa de varios coleccionistas, como Diego Lorenzo Prestamero y Joaquín José Landazuri, que fueron los primeros en participar en su fundación. Aunque los intereses aumentaron cuando se descubrió el Dolmen de Gilad en 1832, lo cual atrajo a muchos investigadores, y desde entonces encontramos una colección muy completa del pasado y origen de Alba. Bien, viajeros, ya estoy abandonando el recinto. Una vez más, por supuesto, quiero agradecer a la dirección por dejarme hacer las grabaciones tanto en el Museo de Naipes como en el Museo de Arqueología. Os doy las gracias y, además, una experiencia que me ha llevado muy, muy buena. Para mí, la verdad, que me ha gustado mucho y más poder disfrutar 100% de lo que ofrece al final Vitoria. Viajeros, os animo a que vengáis a estos museos, que la verdad, os van a encantar. Bien, pues nuestra próxima parada en este vídeo cultural es el Museo de Ciencias, que está aquí detrás. Además, está en un edificio muy chulo, así que, bueno, vamos a entrar a ver qué sorpresas nos encontramos. El museo nos ofrece diferentes colecciones, pero hay que ofensar que lo que es la parte de geología está súper, súper, súper impresionante. De hecho, nos comentó el señor del museo, que es una de las colecciones más importantes de lo que es la península de Grito, o sea, lo que comprende, obviamente, España y Portugal, y es una de las más importantes de España, sino la que más, aquí, en Vitoria. También podemos encontrar yacimientos alaveses del ámbar, del Cretácito Inferior, además de uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo. Además, como os comentaba, la mayoría de los fósiles provienen de los mares mesozoicos alaveses y son consideradas una de las colecciones más importantes de la mineralogía española del siglo XX. Comentaros que, además, es totalmente gratuito, o sea, está muy bien, gratis, grande, hay un montón de piezas muy bonitas, la verdad que valen muchísimo la pena. Os voy a dejar, por supuesto, toda la información en la descripción, por si estáis por la ciudad de Vitoria y queréis hacer, como yo, una vuelta cultural, pues aquí tenéis una cita con este museo, que además, pues como os he comentado, totalmente gratis, así que, oye, no hay excusas para no venir. Bien, viajeros, nuestra próxima parada en esta vuelta cultural es la Catedral de Santa María la Armaturdada, o la Catedral Nueva de Vitoria. Esta catedral es de estilo neogótico y es considerada de los más importantes de Vitoria. De hecho, se inauguró en 1969, y eso sucedió cuando se creó la diócesis que unía los territorios históricos de Ibizcaya, Álava y Iupuzcoa, cuando en 1862 vieron la necesidad de crear un nuevo edificio, ya que la Catedral de Santa María no se encontraba en buen estado y se había quedado demasiado pequeña, para acoger a todo el clero. Dentro de la Catedral de Santa María la Inmaculada está también un museo diocesano, totalmente gratuito, obviamente, que podéis visitar también y aprovechar un poquito para conocer un poquito más a fondo la historia de este templo y, bueno, al final, por los secretos de la ciudad de Vitoria. Este museo diocesano se encuentra en la Gerola Catedralicia desde 1999, y recoge una importante muestra del patrimonio artístico-religioso de la provincia. Comentaros que una de las cosas que más me han gustado de la Catedral son los murales. La verdad que había muchísimos y muy bien decorados, con varias escenas, sobre todo escenas de papas, como en coronaciones de papas y como, pues, un poquito eventos, sobre todo del papado, pero la verdad que estaban muy bien, muy grandes, muy bonitos y muy bien decorados. Además, todo gratis, así que hay que aprovechar cuando es gratis. Os voy a dejar también la información en la descripción, para que podáis ver los diferentes horarios y demás. Bien, pues vamos a continuar nuestro recorrido por la ciudad de Vitoria y os voy a llevar al Museo de la Armería, que es un museo que se encuentra también en esta ciudad. Así que, bueno, continuamos, continuamos con este recorrido cultural por la ciudad. La verdad que está muy completo. En él podemos encontrar armas de la época prehistórica hasta prácticamente principios del siglo XX. No solamente se encuentran armas para el ataque, sino también encontramos diferentes armaduras para todo lo que era la parte de la defensa personal. Gran parte de la colección que encontramos aquí expuesta fue hallada en las principales excavaciones de la parte alta de la ciudad de Vitoria. En el museo encontramos una colección de armas desde la prehistoria hasta, por supuesto, revolvers, incluso también algunas armaduras, como armas algo más exóticas, como asiáticas, africanas o incluso árabes. También encontramos maquetas repartidas a lo largo del museo con representaciones de la famosa Batalla de Vitoria, que aquí la podemos encontrar del año 1813. Ven, viajeros, pues con el Museo de la Armería aquí atrás me despido de este lugar, pequeño pero intenso, tal y como nos dijo el señor que los atendió. Si estáis por la ciudad paseando, también podemos acercarnos al Palacio Zulueta, que se encuentra dentro de un pequeño jardín público, tener en cuenta que abre desde las 10 de la mañana hasta las 8, lo cual, pues bueno, valorarlo. El palacio, bueno, realmente es un palacio, está cerrado, pero se puede visitar lo que es alrededor, lo que es la construcción en sí. La verdad es un lugar bastante romántico, ¿no? Podemos decir, con los jardines, con lo que es el palacio y estos caminitos así, muy bonitos. Así que, bueno, esta es otra idea más cuando estéis aquí paseando por la ciudad. Aquí detrás tengo la Casa del Cordón, pero está cerrada, de hecho, solamente abre de lunes a viernes, así que si estáis por la ciudad de lunes a viernes, os invito a que vengáis aquí a visitarlo. Yo, en este caso, me lo encuentro cerrado porque hoy es sábado. Bien, viajeros, como última propuesta cultural, estoy en el Museo Artyum, que es un museo al final de artistas y de un poco lo que son los artistas vascos, una especie de expresión vasca. Este tipo de museos son museos así de arte abstracto y, bueno, yo no es que sea muy, muy fan, pero bueno, para quien le guste, pues obviamente es una opción. Además, comentaros que los sábados por la tarde es gratis entrar aquí y los domingos también todo el día, así que aprovechad la oportunidad. Yo he venido gratis y, de todas maneras, como siempre, os dejo la información en la descripción. Bien, viajeros, hasta aquí este vídeo de recorriendo zonas culturales de aquí, de la ciudad de Vitoria. He de confesaros que este último museo, pues obviamente a mí no me ha gustado o no lo he entendido. La verdad es que no lo sé. A lo mejor mi mente o mi cabeza no es capaz de entender este tipo de arte. La verdad es que voy a veces a ciudades y les intento dar una oportunidad a este tipo de museos, pero a mí me cuestan. Pero bueno, en cualquier caso, os lo he dejado dicho y os he grabado un poquito por dentro para quien le guste este tipo de arte, pues pueda saber que aquí, en Vitoria, hay una opción para poder disfrutarla. Bueno, pues dicho esto, por supuesto, un lugar más del mapa. Que tal como he visto, por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que me dejes un buen like, que comentes todo lo que quieras. Así que ya lo sabes, viajero. ¡Me sigues! ¡Suscríbete al canal!